¿Hay alguna persona que no te simpatice solo de presencia? ¿No lo conoces? ¿Nunca has hablado con él o ella? ¿Ni tampoco nunca te ha hecho nada malo? Hoy vamos a aprender cómo dar una gran primera impresión. Hay una sola oportunidad para dar una gran primera impresión. Y no te equivoques, es clave para lograr tus objetivos en el futuro. Para convertirte en un gran comunicador, debes aprender a manejar ese primer impacto a tu favor. Ya que tu audiencia se va a demorar solamente 6 segundos en juzgarte, según los últimos estudios de Harvard. Las personas recuerdan el principio y el final de tu discurso. El principio es mucho más que el contenido, la broma o la historia que elijas para partir tu discurso. Es la manera en la que te va a percibir tu audiencia. Empieza una presentación en alguna conferencia que fuiste y el tipo, plano, fome, inexpresivo. ¿Qué piensas? Aquí va lo que pienso yo. Le falta speaker coach. Aquí te dejo 3 speaker tips para dar una excelente primera impresión. Primero, agudeza. El orador sabe quién soy y entiende qué es lo que espero de él y mis necesidades. Dos, certeza. El orador habla con confianza y elocuencia. Y tres, experto. El orador se ve profesional y conoce a la perfección su tema, pero no cae en la arrogancia. Y ahora, te dejo a ti una tarea. Pregúntale a tus amigos, colaboradores, familiares, ¿cómo es la primera impresión que tú das? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Es lo que esperabas? Cuéntame en los comentarios y veamos cómo podemos trabajarla juntos. Saludos y nos vemos en speaker coach.